hola cómo están mi nombre es cristian sánchez y hoy les voy a contar un poquito acerca de un nuevo dispositivo que live tienen para nosotros en la versión 12 se llama error y es como su nombre lo dice un rugido para tus sonidos vamos a jalarlo desde acá y bueno ya vieron cómo suena esto vamos a oírlo otra vez voy a pagar el error con el beat y le vamos a dar un poquito de drive un poquito de amount y al final podemos ver que está limpiando podemos aprovechar el compresor como pueden ver pasó muchísimo no vamos a ver qué es lo que estaba pasando y para eso vamos a abrir el analizador de el iq 8 muestra se fijan aquí está totalmente pues apagados todos los filtros y únicamente vamos a usar el visualizador para ver siendo este pequeño vamos a ver cómo es el contenido armónico de ese bajo sin error bastante limpio son dos sino idales que están sonando entonces debería de haber muy poco contenido armónico vamos a resetear el error y vamos a aprender y ahora sí le vamos a dar solamente el drive como pueden ver brincó bastante los nuevos armónicos brincaron vamos a ver vamos a ver claro toda la gente bueno les cuento cómo está diseñado la arquitectura de este dispositivo aquí tenemos un input que es la parte donde entra y aquí podemos escoger qué tipo de modo vamos a usar en el ruteo y el primero es el single mode que es nos da un stage de saturación en el stage de saturación vamos a ver el amount el bias y la frecuencia es un filtro para ver si algo quedó muy muy brilloso o algo así lo puedas filtrar también tenemos el pre que esto hace que este filtro sea antes de la saturación pues el drive que genera esto le puedes filtrar el sonido antes de que entre vamos a ver cómo suena con pre y sin y suena tan diferente porque lo que está pasando es que está quitando todos los agudos y antes de que llegue y después se satura entonces brilla y cuando está después pre apagado pues lo que generan los armónicos que se generan pues son los que van el bias pues es un pues un concepto o algo muy de cinta electromagnética lo que hace normalmente es que en el mundo de las de las de las cintas pues necesitabas ajustar el bias para que tu señal o más bien para que tu cinta capte mejor la señal o la capte como quieras no se podría ajustar para diferentes marcas de cintas para que tengan un óptimo desempeño y bueno pues acá lo que tenemos es cómo mover la posición ustedes van a darse cuenta que mientras movemos el bias vamos a tener un color diferente y esto era justamente lo que hacía no en las cintas electromagnéticas lo que hacía era introducir cierto nivel de voltaje de en una frecuencia específica si de alguna manera era un sonido en frecuencias altas en donde tú podías ajustar qué tanto magnetismo iba a tener esa cinta para que pueda funcionar mejor para la que tú quieras por ahí dicen que mientras más vallas más warm más caliente más cálido y mientras menos más fría eso era lo que hacían los ingenieros de grabación en cinta en esa época y ahorita nos pusieron esto para poder tener esos colores vamos a abrir el filtro que nos deje oír lo que está arriba bueno en la parte de acá abajo donde estamos escogiendo la saturación y todo abajito tenemos los modos de saturación que tenemos disponibles el primero soft sign vamos a dejarlo en un punto medio con el vallas en medio y un poquito en la mitad y vamos a cambiar por todos para que oigan cómo está afectando el sonido y lo vean acá arriba igual digital beatcrusher diodos reham de tubos oh está bueno como siempre podemos usar el filtro bueno como pueden ver tenemos muchísimos colores para esto no también podemos subir y bajar el volumen de lo que está haciendo esto como ven estamos ahí haciéndole pasar mal estamos saturando ya vamos a darle más vamos un poquito el output abrimos todo más super comprimido y bueno bueno este es como que el modo simple no también tenemos el modo multibanda este es un modo que está buenísimo para todo tanto para diseño sonoro para diferentes cosas como para incluso darle un poquito de color a una canción bajando ya del mix down teniendo como ya el audio completo de todo el track le pones un poquito de esto y bueno vamos a analizar son tres teníamos uno aquí podemos prenderlos y apagarlos en los cuadritos de colores y vamos a ver qué onda acuérdense que el error lo puedes expandir para que nos dé los tres al mismo tiempo y tengamos los lfos follower envelope y bueno todas las otras cosas que hoy no vamos a ver pero hoy nos vamos a fijar en el modo multibanda y como los tres los vamos a poder manipular en tiempo real para poder hacer que el sonido vaya cambiando podemos apagar uno podemos apagar uno podemos subir el volumen vamos a cambiar cada uno con uno diferente vamos a traer el otro quedamos solo con el low end acá solo con los medios acá incluso podemos cambiar el filtro podemos hacer un high pass filter quedamos solo con los medios o si yo a bueno en ese caso no tenemos nada de información aguda o muy poquito aún así vamos a ver qué podemos sacarle a los aguditos volumen un pequeño clic penitas vamos a alimentar más esto 20 decibeles y 4 bueno y ahí podemos sacar un clip cambiarlo por el fractal no ayuda mucho con lo percusivo vamos a ver el noise totalmente percusivo vengan los medios y los graves como podrán darse cuenta cada uno de ellos tiene su propio volumen podemos rebalancear hasta encontrar el sonido que queramos que pasa si regresamos al modo de single todo sigue igual no pasa nada pero podemos ir y venir para un color diferente esto lo pueden grabar automatizar y jugar con eso en la canción y lograr diferentes emociones diferentes sentimientos en cada una de las partes pues con esta súper herramienta bien espero que les haya gustado y espero que lo exploren muchísimo más si tienen dudas no olviden que pueden mandar un mensaje ahí están mis redes sociales quieren algunas asesorías o algunas algunas clases tipo coach para hacer que tu proyecto vaya al siguiente nivel no duden en contactarme yo soy Cristian Sánchez El Red Certified Trainer para México y esto es El Roar de Live 12